Buenas tardes, bienvenidos a Voto Preciso. Hoy hemos separado este espacio del programa para discutir ampliamente el tema del plebiscito de estatus que se celebrará junto a las elecciones generales el próximo 6 de noviembre. Allí se le entregará una papeleta color gris a cada elector que contendrá dos preguntas. La primera, ¿se está de acuerdo o no en continuar con la condición política actual territorial de Puerto Rico? Y en la segunda podrá elegir una de tres opciones de estatus entre estabilidad, independencia o el ELA soberano. Cabe destacar que este es el cuarto plebiscito en la historia política de Puerto Rico y para hablar más extensamente sobre este tema me acompaña nuestro panel de analistas. Como siempre, el licenciado Hilton García, saludos. Buenas tardes. David Villanueva. Sí, buenas tardes. Y Carlos Delgado. Muy buenas tardes. Como ya dije, son tres plebiscitos en la historia política de Puerto Rico en los años 67, 93 y en el 1998. En ese sentido, ¿cómo ustedes podrían comparar el plebiscito que se aproxima este próximo 6 de noviembre con lo que ha ocurrido ya en el pasado, Hilton? Fíjate, desde 1967 hasta el 2012 han pasado 45 años donde podríamos decir que estamos dando los pininos para tratar de definir nuestra condición política real y final. Pero verdaderamente cuando miramos la historia de Puerto Rico, nosotros llevamos sobre 500 años de colonia. O sea, los Estados Unidos. O sea, que la lucha de Puerto Rico, aunque empezó en la época española y vino la carta autonómica que empezó a darle unos poderes a Puerto Rico, que luego se troncharon cuando Puerto Rico pasó como botín de guerra en la guerra hispanoamericana a los Estados Unidos, pues ahí se volvió a comenzar otra lucha para la descolonización. O sea, y estos 500 años que nosotros llevamos dando esta lucha, pues los últimos 50 años han sido por la vía democrática en las elecciones generales. Y yo entiendo que en este momento histórico de Puerto Rico y mirando la globalización de las naciones, Puerto Rico tiene que tomar una decisión hacia un camino o hacia otro. O sea, pero esta condición de colonia, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad histórica de resolverlo, no para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y hay ambiente ahora mismo porque el candidato a presidente, Mitt Romney, ha dicho que de aquí a aprobarse, así sea por un solo voto de mayoría a la estadidad, el Partido Republicano la acogería. Y Barack Obama ha empezado a modificar su tónica en el sentido de aceptar los resultados de un plebiscito interno y presentarlo al Congreso. Que yo creo que este plebiscito es bien importante para Puerto Rico. David. Pues fíjate, ha habido tres plebiscitos, que han sido en 1967, donde ha estado presente el Estado Libre Asociado a la Estadidad, Independencia. En el primer plebiscito, 1967, 425.132 para un 60.4% avalaron el Estado Libre Asociado. La estadidad para aquel tiempo, 274.312 para un 39.0. La estadidad e independencia, 4248 para punto 6%. Pasamos al plebiscito del 93.0. Nuevamente, para aquel tiempo, no pasó nada, para el 67.0. Vamos nuevamente, estadidad, Estado Libre Asociado e independencia. Los resultados, Estado Libre Asociado, 826.326 para un 48.6%. Estadidad, 788.296 para un 46.3% e independencia, 75.620 para un 4.4%. Tampoco pasó nada. Plebiscito del 98.0. Vamos nuevamente. y nos encontramos que una de las columnas, decía, una de las anteriores fue la que ganó con un 50.3%. Las demás, pues, que quedaron, la que llegó en segundo lugar fue la estadidad, 728.157 con 46.5% e independencia 2.5%. Tampoco pasó nada. Vamos a un cuarto plebiscito. En este hay una peculiaridad que no se dio en las demás, es que va a ser el mismo día de las elecciones. ¿Con qué propósito? Nosotros sabemos, posiblemente, es la intención de llevar a los votantes y que el partido que está en el gobierno ganan, que esa es una de las trampas que le ha hecho a mucha gente, y entendemos que mucha gente, pues, cuando vaya a votar, quizás también vote, haga lo mismo y el resultado que se vea, sea por el sí, sea por la estadidad, sea por la independencia o la libre asociación, va a ser lo mismo. El Congreso no le va a hacer caso. ¿Coincides con eso, Carlos? ¿Entiendes que este plebiscito tampoco va a tener resultados en el Congreso, o resultados que pudieran discutirse en el Congreso? Sí, vamos a hacerte un chistecito primero. Cuando yo era muchacho, en el barrio mío, había un joven suelo que era retardado, y iba al Teatro Estal, a ver, y siempre por los años de la muerte y pasión, él iba, y cuando pasaba la entrada donde Jesús tenía que coger, cuando iba para el monte, ¿verdad?, a hacer su ayuno y su meditación, por ahí no coja, que por ahí cogiste el año pasado y te mataron, y decía, Ñinga, cae el loquito. Mire, es que esto de plebiscito no es la solución para este pueblo, y lo dice que ninguno ha tenido efectividad, ninguno ha tenido solución, ninguno ha tenido consideración por el poder metropolítico. ¿Por qué? Porque esta no es la medida para resolver el problema colonial de Puerto Rico. El independentismo históricamente ha repudiado, por ejemplo, el independentismo de Acos 0.6. ¿Ustedes saben por qué fue? Porque ahí se unió el independentismo, todos los sectores, para boicotear ese plebiscito. Aquí, en el 93, el pispue solo, y los demás, nunca ha sido apoyado. Sin embargo, se plantea una medida, como lo pasaba a Ñín, mire, si esa es una película, va a pasar lo mismo, porque en la película, Jesús tiene que ir allí, y allí lo agestan y después lo matan, porque es una película ya vista. La solución al problema colgarle al puercito es no hacer un plebiscito amañado, organizado sin la consulta con los demás partidos, hecho en el mismo día de las elecciones, sin una educación técnica científica que esté fuera del control de los partidos políticos. Por tanto, no va a tener ninguna solución porque no tiene el aval de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no se compromete a nada. Entonces, vamos a estar perdiendo tiempo, y por eso es que usted ve que le preguntan al gobernador, mire, y la gente que está orientada por Javier Guapa, ah, no, pueden votar que sí y que no a la misma vez. Pues es una falta de respeto intelectual a este pueblo. Entonces, lo importante es nosotros entender que es el machete que tenemos que no sirve para picar ese palo, hay que buscarse una sierra que tenga con gasolina y que sea ancha para poder cortar ese palo. Lo contrario es jugar al engaño, jugar a, bueno, aquí se hizo un plebiscito, y la otra vez no tenían ni a quién presentárselo, que ganó ninguna de las anteriores, y los americanos se ririeron de nosotros. Ninguna de las anteriores. Utilizando quizás los mismos resultados que trae aquí de los plebiscitos pasados que trajo David, podríamos inferir, y verdad, que en el 67 y en el 93, el ELA obtuvo el mayor porcentaje, y en el del 98 ninguna de las anteriores. Si se dejan llevar por eso el Partido Popular, ¿entenderían que el sí, que es lo que está promulgando el PPD, podría obtener una gran cantidad de votos en este plebiscito? Yo entiendo que el sí, como está expuesto, por cierto, sí, y después vas a votar estadidad, independencia, o libre asociación. Quizás mucha gente vote por el sí, y otros que voten por el no, y determinen vota o estadidad, independencia, o libre asociación. Lo que creo que, independientemente, el Estado libre asociado, fundado, digo yo, desde 1952 hasta el presente, ha sido un instrumento para poder lograr un desarrollo de Puerto Rico. Quizás se ha estancado, quizás hay que buscar nuevas avenidas, quizás hay que buscar un modelo político que ayude a la comunidad de Puerto Rico. Muchos dicen, sin depender de Estados Unidos tanto, otros dicen, dependiendo de Estados Unidos, pretenden mucho cuando quieren la estadidad, ser Estado porque me van a dar más dinero, ser Estado porque me van a dar más ayudas federales. Otros piensan que Puerto Rico necesita desarrollarse independientemente, teniendo una relación con Estados Unidos, que eso no es nada malo, tener sus fronteras libres, comercial con otros países sin ningún escollo que le ponga a Estados Unidos. Hay muchas cosas que se deben discutir. Sin embargo, eso no se discute aquí. Aquí se discute si es rojo o eres azul o eres verde o eres de aquellos que no está dentro del Partido Popular y está más izquierda que la derecha. Por tanto, yo entiendo que el Partido Popular y aquellas personas que vayan a votar, que voten por su conciencia, si quieren votar sí, voten. Si gana Lela o ganara cualquiera la fórmula, yo quiero saber si esta elección, si ese resultado va a provocar en el Congreso de Estados Unidos, o como quieren los estadounidenses, que el Congreso se mueva y le dé la estadidad. No sé cómo, porque no se lo ha explicado al pueblo de qué manera, cómo se va a implementar, y esa es una de las cosas. Falta de información al pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que va a crear más confusión. Una elección donde va el gobernador y van fórmulas que mucha gente no entiende. Precisamente, yo quiero regresar, vamos a una pausa, pero quiero regresar quizás en esa misma línea sobre las instrucciones que tiene esta papeleta al plebiscito y si realmente pudieran ser confusas, como han planteado ya algunos candidatos. Vamos a una pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!